Bienvenidos, gracias por estar una vez más aquí acompañándome. Hoy vamos a preparar unos deliciosos taquitos de cerdo. Aquí tengo listos partes los ingredientes, yo estoy usando libra y media de lomo de cerdo con grasita para que tenga más sabor. Si no encuentra lomo puede usar solomo o pierna de cerdo también, igual le van a quedar ricos. De condimento vamos a necesitar una cucharadita y media de sal, media cucharadita de especias, ya saben las especias que yo uso son estas, una mezcla de pimienta negra y comino, lo único que hago es tostarla y moler. También le voy a agregar 3 dientes de ajo, media cebolla y 2 cucharaditas de consomé de pollo. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el agua, yo esto ya lo tengo un poquito adelantado, ya la tengo medio hirviendo. Vamos a agregar los ingredientes anteriormente mencionados, carne, condimentos, la cebolla y el ajo. La vamos a tapar y la vamos a dejar hervir hasta que ya la carne esté blandita, suavecita. Mientras la carne se cocina vamos a preparar una deliciosa salsita. En mi caso voy a preparar la salsa falsa de aguacate, la salsa verde, la verdad que es mi favorita. Aquí yo tengo 4 jalapeños, más o menos grandecitos, media cucharadita de sal aproximadamente, un pedazo de cebolla y 2 dientes de ajo. También lo vamos a agregar consomé de pollo, ya lo voy a agregar aproximadamente 1 cuarto cucharadita, aproximadamente unos 3 cuartos de taza de aceite. Ponemos a freír los jalapeños, los vamos a dejar que se cocinen a fuego lento, que queden suavecitos, nada que se vayan a quemar porque no va a quedar buena la salsa. Ya que se hayan suavizado, les damos vuelta y los dejamos que se terminen de cocinar. En ese momento vamos a agregar la cebolla y los ajos, los dejamos freír hasta que se suavicen y los retiramos del fuego y dejamos que se enfríe el aceite también. Ya que tengamos todo listo y si es momento de preparar la salsa, yo los jalapeños le quito las semillas a la mayoría de ellos para que no quede tan picante, pero esto es completamente opción. Agregamos los condimentos en el vaso de la licuadora, como les dije, y vamos a esperar que enfriara un poco el aceite para poder hacer la licuación. Y pues lo licuamos muy bien y así es como queda esta deliciosa salsita, muy fácil, muy práctica y muy deliciosa. Hasta parece licuado a ver de ganas de ponerse a dieta, pero con los taquitos está como en chino. Ya que tengamos la salsa lista y si seguimos con la carne, una vez que se haya ablandado la carne, la vamos a retirar, la vamos a dejar enfriar para poder desmenuzarla y el agua donde cocinamos la carne, la vamos a colar muy bien, que no vayan a ir pedazos de cebolla ni de ajo. Ya que la tengamos lista y que ya hayamos desmenuzado la carne, la regresamos ahí a la olla, ya que esta huella que va a mantener con sabor la carne. En un comadre, una plancha o una fridera, vamos a agregar manteca de cerdo. Esto es para que los taquitos queden más ricos. Si usted le quiere agregar aceite normal, puede agregarle aceite normal, pero con la manteca de cerdo quedan más buenos, quedan con más sabor. Pues ya que agregamos la manteca, vamos a agregar la carne y la vamos a sofreír. La idea de estos tacos es que la carne quede un poquito tostadita. Ya que no le vamos a agregar condimento o no le vamos a agregar mucho condimento, le vamos a agregar salsa negra, salsa inglesa, aproximadamente unas dos cucharadas. También le agregué salsa caporal, aproximadamente unas tres cucharadas. Si usted no encuentra la salsa caporal, puede usar la salsa lisana, no solo quede esta, si le agregaría solo como una o dos cucharadas, ya que es un poquito fuerte el sabor. Y mientras vamos sofreiendo la carne, podemos ir agregando un poquito más de manteca o del mismo juguito donde cocinamos la carne. Esto es para que la carne se mantenga con saborcito siempre. Ya que usted vea que la carne va cambiando de color, ya se ve como más doradita. No tiene que ser completamente tostada, o sea, tiene que estar comible. Pues es momento de ir preparando las tortillas. Pero antes de echar las tortillas al comar, lo invito a que se suscriba a mi canal si todavía no se ha suscrito para que siga recibiendo estas deliciosas recetas. También lo invito a que me siga en Facebook y en Instagram. Me encuentre como Honduras Jack. Y hoy sí, seguimos con las tortillas. Estas también las vamos a embadurnar de manteca de chancho. ¿Por qué estamos embadurnando todo de manteca de chancho? Se preguntará usted. Ahí va la respuesta. Es que para que un taquito quede rico, esté bueno, el secreto es que usted tiene que llenar el redondel de la boca de manteca que le escurra por todos lados. Llega ese momento donde usted entra en razón y dice escucha, ya aquí tenía toda la razón del mundo. Así es que son buenos estos tacos. Así que ya sabe el secreto. Y pues yo voy a estar acompañando estos taquitos con rabanito, culantro bien picado, cebollita picada y cebolla asada o caramelizada, como usted le quiera decir. Y ya que tengamos todo esto listo, pues hoy sí vamos con la preparación de estas delicias. Usted ahí le va a poner y lo va a acomodar como usted quiera. Yo los adorné de esta manera. La verdad que todavía sí hacía agua la saliva. O sea, ya me comí como 7 tacos el día que era ver el video. Y pues ahorita es como quisiera volver a repetir. Pero pues no se puede, va. Y pues como puede ver, así de fácil y sencillo se prepara este delicioso manjar. La verdad que es una delicia. Usted dirá, no, pero es que se me hace muy sencillo. Se ve así como muy simplecito. Nada que ver. Los taquitos estos quedan deliciosos. Y más así embadurnados de salsa y de todo el rollo. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Y pues me disculpo de todo corazón si los hago romper la dieta. Pero pues aquí todo parejo. Yo la rompí y ustedes también la rompen. O todas en la cama o todas en el suelo. Así que ya sabéis pues los espero para la próxima. Gracias.